John Kelvin se reencontró con sus dos hijos mayores, su ex esposa Yuleika Vásquez y su madre. El cantante compartió un emotivo momento con dos de sus seis hijos. Aún no puede ver a los hijos que tuvo con Dalia Durán. El cantante compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram. De cómo fue su reencuentro con sus dos de sus menores, quienes tienen dieciséis y trece años de edad. Si Dios me preguntara cuál mujer es la más buena, la más doble, la más tierna, y ella viste en que esta tierra sin dudar le respondiera. En la que me trajo al mundo en mi madrecita, con ella, donde estuvo 15 meses encarcelado por agredir a su expareja Dalia Durán. El reencuentro también es tu de Yuleika Vásquez. Según las imágenes publicadas, me gustará tu felicidad a medias, primo. Y alojaremos por los que faltan. Escribió el primo del cantante, Jimmy Gardela Sarmiento, que va a estar acompañándose en todas las ausencias judiciales. Pues, hasta el momento, el cantante no ha podido ver a cuatro de sus mejores hijos, que estuvo contigo de Yuleika Vásquez. Escribió el primo del cantante, en las fotos, con forma, también llanto aseguró a su compañera que le guarda rencor a Dalia Durán y no justifica lo que hizo John Keldin. Ella es la madre de mis nietos, pero mintió mucho, 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 y yo siempre le hablé con la verdad a ella. Yo le fui a ver a ella, yo estuve con mis nietos, conviví con ellos dos, y nunca le di la espalda como dijo. Y eso me dolió, finalizó. No te olvides de suscribirte y apretar la campanita para más espectáculos. Los espero en el próximo video.